el curso está dirigido principalmente a funcionarios asesores de la administración del estado que son los que van a tener que implementar esta nueva ley de transformación digital y todas las normas técnicas y todas las leyes que de ellas también creemos que es muy útil para quienes tienen que efectivamente el mandato de implementación dentro de sus organizaciones que son los coordinadores de transformación digital y en último lugar pero no menos importante está dirigido también a los proveedores de servicios del estado y a los abogados que tienen que tramitar con la administración hay muchos cambios que van a tener que conocer y que van a tener que efectivamente tener una baja práctica de cómo se lleva a efecto esta nueva relación a través de medios electrónicos que van a tener que realizar con la administración porque creemos que cualquier proceso de transformación digital tiene un desarrollo tiene una evolución que va mucho más allá de lo técnico o jurídico son finalmente esfuerzos estratégicos dentro de las entidades gubernamentales y además tienen que ser continuos por lo que no solamente implican la adopción de tecnologías sino que también implican una bajada práctica desde el punto de vista del derecho administrativo desde el punto de vista de la normativa que rige en la administración y que requieren obviamente una mirada que sea desde ambos puntos de vista en mis clases entenderemos que los requerimientos técnicos que trae la ley de transformación digital tiene una bajada muy práctica desde el punto de vista jurídico entenderemos cómo las normas técnicas las leyes asociadas a la ley de transformación digital pueden y deben aplicarse desde un punto de vista jurídico y además cómo nosotros podemos propender que dentro de la administración se entiendan y se adecúen estas normativas a la gestión diaria que llevamos los dejo invitadísimos para que se inscriban en el curso ley de transformación digital de la escuela de gobierno de la universidad de altruidaño este curso les permitirá ponerse a la vanguardia dentro de estos temas y poder liderar los procesos de transformación digital dentro de sus organizaciones y